Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Periodismo Investigativo Los socialistas son fabricantes de miseria y ahí tiene los ejemplos. En Latinoamérica tiene a Cuba, tiene a Venezuela, tiene a Nicaragua, tiene a El Salvador, tiene a la Argentina, donde quiera que el socialismo llegó, fabricó miseria. Bueno William, vamos pues a hablarle a la gente al oído. Bueno, y entonces hay otra coincidencia de fechas y acontecimientos. Hoy es 11 de septiembre. Sí señor. Eso es una irresponsabilidad. Eso no puede, eso nunca se da. A nadie se le ocurrió. A nadie se le ocurrió decir que es que el Estado tiene la culpa y que tiene que indemnizar a las víctimas. Eso no se le ocurre sino a dos señoras de aquí y al Consejo de Estado que siguió por ese camino. Claro, a propósito de eso doctor Fernando cuando dice que siguió por ese camino y es que conocimos en las últimas horas de una sentencia de la cual esperamos tener todo el texto para poder hablar de ella en concreto. Pero mire, les cuento por encima qué dice esa sentencia. El Consejo de Estado falló a favor de un campesino que fue víctima de una mina antipersonal en Ituango, departamento de Antioquia. Él caminaba haciendo labores de campo, estalló el artefacto cuando lo pisó. El Consejo de Estado dijo que ese campesino iba a ser indemnizado por lesiones y por daños tanto morales como físicos que le ocasionó ese artefacto explosivo. También recordó el Consejo de Estado que el país aprobó e incorporó a nuestras leyes la Convención de Ottawa con la cual se está obligando a identificar y demarcar las zonas donde tenga conocimiento o sospeche que existen minas antipersonas y que debe destruirlas o asegurar su destrucción en un plazo que vence el primero de marzo del 2021. El fallo no solamente indica que la persona pisó la mina sino que además ordena al Estado que lo repare por los daños que sufrió y además deja en evidencia que ahora los cerca de 11.615 víctimas que van en el país desde 1985 a la presente y pisaron una mina antipersona tienen derecho a la reparación que les debe brindar el Estado porque este es otro fallo del Estado. Esta es culpa del Estado. Bueno, ahí se quiebra otra vez el país. Ahí se quiebra otra vez el país. El terrorismo corre por cuenta del Estado. Ah, bueno, qué maravilla. Esos consejeros de Estado viven en un mundo feliz donde el Estado tiene capacidad, solamente eso, la capacidad económica para indemnizar a las víctimas, pero además la responsabilidad. ¿Qué culpa tiene el Estado de que un bandido siempre una mina antipersona que la siembra dónde? ¿Precisamente donde se supone que no hay? Pues es que no las van a sembrar donde es evidente que las haya, porque entonces no les funciona. Funciona es cuando la ponen en sitios inopinados, en sitios en que supuestamente no debe haber minas. Ahí siembran la mina. El Estado es responsable. ¿A quién se le ocurre? A un magistrado del Consejo de Estado. Pero, ¿qué tal? ¿El Estado responsable por donde están sembradas las minas o por no haber previsto que las pudieron haber sembrado en este o aquel lugar? ¿Cómo le parece? Eso es indeterminable. Es imposible, ¿no? O sea, en un Estado como el que nosotros tenemos de un terrorismo que busca acabar con las instituciones del Estado, pues es imprevisible saber dónde van a atacar estos tipos y a quién van a atacar. Claro, como era imprevisible saber que iban a atacar al Club El Nogal, ¿a quién se le ocurre que van a matar mujeres y niños? Dice que porque el Club El Nogal se había convertido en un centro del Estado, porque Marta Lucía Ramírez durmió ahí unas noches sin que nadie supiera y porque yo, dice que, invité a unas personas al Consejo de Estado, entonces lo convertí en un campo de batalla. Pero, pero, por favor. Pero, pero además, doctor Fernando, en esa sentencia del Consejo de Estado, en el caso del Club El Nogal, es claro que los informantes contaron a las autoridades que lo que pretendían con el tema de... Los, no, un informante, un informante, un informante, uno, 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 que habló con una señora fiscal. Ese señor de apellido Quiñones dijo que lo que ellos buscaban, las FARC, lo que querían era ir a hacer seguimientos de personas que tenían patrimonios elevados, altos, para poderlos secuestrar o extorsionar. En ningún momento se habló de que se iba a hacer un atentado en contra del Club El Nogal porque allá iban funcionarios del Estado. Además, porque los únicos funcionarios que reseñan en esa sentencia son Marta Lucía Ramírez y el exministro Fernando Londoño Hoyos. Y entonces, ¿qué pasa con los grandes personajes de la vida nacional? Porque hay otros senadores, allá hay Iván Antonio Navarro Wolf, allá hay una cantidad de gente de otras tendencias políticas. Porque ellos no tienen nada que ver. Juan Manuel Santos dictaba conferencias en el Club El Nogal. Pero además es que los clubes están para eso. Están para que la comunidad que ellos representan entre en contacto con gente significativa. Pero pues obviamente no van a invitar mediocres. Y lo mismo pasa en las universidades, y lo mismo pasa en los colegios, y lo mismo pasa en cualquier sitio. Si invitan a alguien es porque ese alguien es importante, si no, no lo invitan. Sí, le escuché al doctor Julio César Uribe Acosta una profunda disertación sobre el tema, que tiene que ver con lo del Club El Nogal, y en eso está plenamente de acuerdo con usted. Nos decía en una reunión con los directivos de la Universidad Católica de Colombia, que el hecho notorio en el tema del Club El Nogal es que la acción de repetición no puede caer entre zonas distintas a las que cometieron el hecho. Y aquí todo es al revés. Si es que es el elemento fundamental de la responsabilidad, de la responsabilidad civil y de la responsabilidad penal. ¿Quién responde por el delito? El que lo comete. ¿Quién responde por el daño que se le causa a otro civilmente? Pues el que comete el daño, el que le daña el carro al vecino porque se lo raspa o porque se lo vuelve pedazos con un choque. ¿Quién responde? Pues no responde el Estado. Ah, es que el policía no estaba ahí. Ah, no estaba el policía de tránsito ahí en el accidente. Claro. Entonces el Estado responde el Estado por todos los choques automovilísticos. Pero eso no se le ocurre sino a un consejero de Estado o a unas consejeras de Estado. Y eso arruina a la nación. Y eso acaba el principio de que quien responde es el responsable. Hágame el favor, pues, el descubrimiento. El descubrimiento. ¿Quién responde? El responsable. ¿Quién es el responsable? El que comete el delito. El que ejecute el acto terrorista. Pero ya las minas antipersona también corren por cuenta del Estado. ¿Cómo le parece? Es increíble cómo el Consejo de Estado le dio la vuelta a tres asuntos, doctor Fernando, que son propios de la sentencia, que niegan las pretensiones de los demandantes. El hecho exclusivo de un tercero, y estamos hablando de un grupo terrorista. La falta de legitimación en la causa por pasiva, en el caso de los ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia, del DAS y de la Fiscalía. Y la ineptitud sustantiva en la demanda por ausencia de nexo causal. ¿Qué tenían que ver los entes del Estado, ustedes los funcionarios del Estado, con la intención y posterior colocación, o sí, colocación de una bomba en un carro dentro del parqueadero del Club El Nogal? ¿Qué tenían que ver? No. De hecho, el día del atentado no había un solo funcionario del Estado para decir que es que fueron a hacer un atentado en contra de esos funcionarios. Nadie, nada, nada. Iban a asesinar mujeres y niños para causar terror. ¿Qué es lo que buscan los terroristas? Causar terror. Y para eso atacan donde menos se piensa que van a sacar. Exactamente. Y entonces atacan en un centro comercial donde está la gente haciendo sus compras. Claro, claro. O atacan en la salida de una universidad para que los universitarios queden aterrorizados. O atacan en un lugar inopinado, cualquiera que él sea. Entonces, en eso consiste el terrorismo. El terrorismo. ¿Quién se iba a imaginar que en un 14 de julio, en el sur de Francia, un bandido de estos, un terrorista de estos, iba a coger una furgoneta a matar a todo el que se encontrara a su paso? Dios mío, bendito. ¿Y a quién se le iba a ocurrir eso? Entonces, en el tema suyo. Si hubiera, si hubiera, sí. Entonces, en el tema suyo, con la bomba DAPA, el responsable, entonces, es usted y el Estado. Sí. Sí, porque según esas tres, no. Pero eso además, en el fondo, quiere decir, entonces, que es la gente la que va a tener que pagar por eso. O sea, que... Organizaciones, ¿no? Claro. Entonces, entonces, el delito paga. Habrá que ver cuántos, 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 cuántos altos dignatarios o cuántos importantes personajes del Estado fueron a visitar el centro comercial andino en Bogotá, por ejemplo. Y entonces, así podemos echarle la culpa también al Estado, porque el Estado es la culpable de no haber previsto que iban a hacer un atentado en el club, perdón, en el centro andino. Claro, los terroristas delinquen y nosotros con nuestros impuestos pagamos. Claro. Claro, y que no se les ocurra ahora a los ministros y a la gente significativa del Estado ir a misa, porque convierte la iglesia también en un campo de batalla. Ah, sí, porque lo que pasó con la famosa... Los cilindros bomba que le colocaron a los indefensos, a los indefensos creyentes que estaban allá en un templito humilde por cuenta... En Bojayá. En Bojayá. ¿De qué está hablando William? ¿Está hablando de Bojayá? Sí, señor. Ah, bueno, en Bojayá. Entonces, el general Montoya, a quien le tocó, pues, obviamente, ver ese horror, y lloró ante los zapaticos de un niño que quedaron ahí tirados, cuando lo recogió, cuando recogió los calcetines, uno dice, entonces, aquí van a terminar entonces los feligreses. Y el Estado respondiendo por unos cilindros bomba que les pusieron los criminales. La teoría, Petro, cuando el tema de los robos de los celulares, usted es culpable porque le robaron el celular, porque si usted no sale de su casa con el celular, no lo roban. Claro, y eso además tiene una carga simbólica impactante, porque es decirle a la gente la culpa no es de los guerrilleros, o sea, ellos no tienen nada que ver, ellos no son malos. Es increíble cómo en la sentencia, doctor Fernando, dedican dos líneas, no más que eso, para decir que las FARC se responsabilizó del hecho y ponen el textual lo que dijeron los guerrilleros de las FARC, que ellos dicen que eso nunca hubiera ocurrido, pero que las circunstancias y las reuniones obligaron a que eso hubiera ocurrido. O sea, justifican lo que hicieron. Y entonces dicen, o sea, no reparan una sola palabra de ellos, solamente los dejan decir eso. Pero cuáles reuniones, por Dios, cuáles fueron las reuniones que se hicieron en el Club El Nogal para hablar en contra de las FARC. ¿Cuáles? ¿Cuáles? La reunión a la que yo invité a unos parlamentarios, porque era un sitio de trabajo más adecuado, por mil razones que había en ese momento, fue para hablar del referendo. Y el referendo no era contra las FARC, el referendo era para resolver unos problemas que siguen sin solución todavía. Que entonces cualquier sitio de trabajo se convierte en un campo de guerra. Las iglesias se convierten en un campo de guerra. El centro comercial. Ministros, no se les ocurra ir a comprar a Unicentro porque convierten a Unicentro en campo de batalla. Pero por Dios, pero por Dios, magistrados insensatos, ellos mismos, tampoco van a poder ir a ninguna parte. Porque a los magistrados también los persiguen. Ah, pero no les hicieron lo del año 85, lo de noviembre del año 85, para matarlos. Ah, bueno, entonces no vuelvan a misa y no vayan a una universidad y no vayan a un centro comercial, no vayan a ningún sitio donde haya gente. En últimas, tampoco salgan a la calle. Mire lo que dicen las consejeras respecto al final de la sentencia. El envío de la copia de la presente sentencia al Centro Nacional de Memoria Histórica. Recuerden ustedes quienes hacen parte de ese Centro de Memoria Histórica. También a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad con el fin de que haga parte de su registro y contribuya a la construcción histórica documental del país a fin de preservar la memoria consciente de la violencia generada por el conflicto armado interno en Colombia y el padecimiento de sus víctimas, reforzando así la memoria colectiva de los ciudadanos. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Entonces era parte del conflicto armado el Club El Nogal. No, es decir, esas señoras batieron el récord de la insensatez. Una señora magistrada que tiene a su hijita en Francia con sueldo pagado por todos los colombianos haciendo nada en Francia, siendo simplemente la hija de la magistrada Conto. Y la otra que es una conjuez del Consejo de Estado de la que no hemos podido saber nada y hemos averiguado por ella en todas partes y nadie es una señora... Doña Solmarina de la Rosa. Flores, para que termine la poesía de Amado Nervo. Yo le leo... Solmarina de la Rosa. Flores. De la Rosa. Flores. Muy florida ella. Y nadie sabe quién es, ni de dónde salió, ni de dónde apareció dictando sentencias en el Consejo de Estado. Claro que de la señora Conto tampoco nadie sabía nada. Distinto, distinto que Santos se la compró mandándole a su hija a París a que estudiara por cuenta de los colombianos. No hay derecho, hombre. No hay derecho. Me escriben por acá que qué culpa tiene la señora que el señor de la Rosa se haya enamorado de la señora Flores. para tener a esa hija. Pero en el país ya los guerrilleros no tienen culpa de nada. Hoy es noticia que el señor Roy Barreras dice que Iván Márquez, Hernán Darío Velásquez, El Paisa, Henry Castellano, alias Romaña, no están violando los acuerdos y que lo único que están cometiendo es un error político. No, pero de hecho, vean ustedes una cosa respecto a eso, Vanessa. Ayer conocimos la carta de Fabián Ramírez donde él dice por qué dejó su esquema de seguridad y qué es lo que está haciendo. Él se ubica. Dice, yo estoy en estos momentos recorriendo unos lugares, unas zonas veredales, estoy en eso. Y las dice. Pero se dice de Iván Márquez y de alias El Paisa y lo dice la misma guerrillerada que ellos dejaron sus esquemas de seguridad y que se escondieron temporalmente porque tener los esquemas de seguridad significa que el Estado los puede ubicar y temen que les pase lo que pasó con Jesús Santrich fue que lo capturaron y lo pusieron a orden desde la justicia. Pues Roy Barreras dice que no vea para que se rían. Dice, no están violando los acuerdos, no están donde les toca estar, no es cierto porque es una especulación y una falacia que tengan que estar encerrados en el espacio. Estos espacios no son zonas de detención. Quienes están a expensas de la JEP pueden desplazarse por todo el territorio. Lo cierto es que sí cometen un error político. Ay, Dios mío. Ay, ese es mucho personaje. Bueno, ¿qué más nos cuenta al oído, Will? Sí, pues entonces que respondan también doctor Londoño que responda el Estado por los los 63 ataques siete por mes que le han perpetrado al oleoducto Caño Limón Coveñas. Tendrá el Estado también que responder por esos atentados que hace el ELN porque eso tiene marca propia. Porque este año llevan 63. Y que responda por los secuestros. Ah, también. Entonces, claro, por los secuestros que cometieron las FARC y por los secuestros que están... Y además le van a decir a la persona ¿y usted por qué se dejó secuestrar? ¿y usted por qué no tomó la medida? ¿Por qué salió a la calle? ¿Por qué salió a la calle? Por eso. ¿Y por qué se dejó robar la tierra? Lo primero, la primera culpa suya es por haber tenido tierra. Entonces, como tenía la tierra se la robaron. Entonces, el culpable es usted. Bueno, en fin, William, esto es una insensatez encima de otra. Esto es una estupidez encima de otra. Pero, Santrich, ¿dónde está Santrich y cuándo lo mandan a los Estados Unidos? El nuevo embajador va a tener un problema muy serio para explicar por qué Colombia no manda a Santrich a los Estados Unidos? Por otro lado, de la calle, aconseja al presidente Duque y le dice, presidente, la guerra contra la dosis mínima ya la perdimos Gaviria y yo en el 94. Te habla la experiencia. Ah, lo sigue tuteando. Y en todo caso, eso de que los padres certifiquen la adicción suena a chiste. Ahí está pues el doctor Londoño el último chiste del doctor Humberto de la calle. Pero en eso último tiene razón. Es un chiste que digan que si alguien va y certifica que es un adicto le devuelven la droga. Sí, claro. Ese es un chiste. Un mal chiste. Sí, que lleve a los papás y que certifiquen a los papás. No, trae a un amigo con el que estaba fumando y dice, sí, este fuma conmigo, tenga su droga. Claro que que si de la calle fuera a hacer la lista de las batallas que perdió junto a Gaviria no terminaría nunca. Bueno, bueno, deje así, deje así. Dejemos así. Bueno, sigamos. El cuento del Iscanito doctor Londoño. Liquidaron pues ya la candidatura del Iscanito a la presidencia de la Federación de Departamentos. Se asegura la de Carlos Camargo. Dice el Iscanito sería irresponsable tener un pulso político con el presidente. El senador explica las razones por las que renunció, por las que renunció a su candidatura a la presidencia de la Federación de Departamentos. Según él, su aspiración se vino abajo luego de que el presidente Duque manifestó su preferencia por el desmagistrado Carlos Camargo. El exsenador Mauricio Liscano asegura que su aspiración a la presidencia de la Federación de Departamentos iba muy bien hasta la reunión de gobernadores. Ayer el presidente Iván Duque manifestó que de esa manera me es imposible seguir porque sería irresponsable como los gobernadores tener un pulso político con el presidente cuando el gobierno es el principal aliado de la Federación sin gobierno es imposible. Pero a ver, fue que el presidente Duque intervino en eso pero él no ha dicho que no interviene en esas cosas y que por eso no intervino en la elección del Contralor porque él no interviene. Eso dijo, sí señor. Entonces, ahora sí interviene. El presidente Iván Duque quien se había cuidado de no incidir en las elecciones de Contralor le dio un guiño al exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Carlos Camargo. Desde el saludo diferencial entre Liscano y Camargo se notó una preferencia. Después de su discurso saludó al exmagistrado y a otros asistentes a la cumbre pero nunca nombró a Liscano. Mejor dicho, liquidada la aspiración del doctor Mauricio Liscano Arango, doctor. Pero yo insisto en que no entiendo y seguramente están interpretando mal al presidente Duque cuando dicen que intervino a favor de Carlos Camargo. No entiendo. Definitivamente no entiendo. O uno se margina o participa. Dicho sea la verdad en la presidencia del Senado intervino. Pero habrá que decir que no era entonces presidente de la república. No lo era. Pero intervino intervino decididamente en favor del presidente del Senado que tenemos hoy. Oiga, nos hace llegar la señora Margarita Rosa Ortiz un pantallazo de un Twitter de Humberto de la calle a propósito del tema de las de la de los de los consumidores. Y entonces escribe Humberto de la calle pues no sé si queriendo hacer chiste de esto lo siguiente Circula en redes este modelo para llevar en el bolsillo Es mejor tramitarlo de una vez Dos puntos Y sigue así Bogotá Distrito Capital Octubre 12 2018 Señor Tombo en sus manos Por medio de la presente certifico que mi hijo Carlos Pérez identificado con la cédula número tal es adicto en la familia y ocupa este cargo de hace 5 años cordial saludo mamá ¿Qué tal el chiste el chiste de Humberto de la calle? Entonces según él al que le va a entregar la carta que es un policía señor Tombo Si esa fue una de las críticas que más hicieron en redes que como este señor le dice a un policía Tombo y que falta de respeto Además las ideas que está dando entonces ahora todos saquen certificado Pero además a un policía termina yendo la gente a notarías a hacerlo A un policía no se lo trata sí señora el general Naranjo armó semejante enredo con con los policías entonces ya no son sargentos y ya no son cabos sino que son subintendentes y son intendentes eso es la locura y ahí hay unos problemas vigentes espantosos porque hay una cantidad de ascensos represados mejor dicho Naranjo volvió eso patas arriba patas arriba esa es una de las cosas que se le ven a Naranjo a propósito ¿dónde está ese sujeto? está yo no sé estar encerrado por ahí en la finca porque no lo veo aparecer por ninguna parte ¿en cuál finca? tiene una finca de recreos debe ser yo no sé pero debe estar está perdido porque en Tumaco no volvieron a saber de él bueno William y que el presidente Uribe está exigiendo a Petro que se retracte que se retracte de qué el señor Petro ha dicho que el doctor Álvaro Uribe debe estar en la cárcel por paramilitarismo entonces el doctor Álvaro Uribe está exigiendo mediante tutela que se retracte de lo dicho ay Dios mío a esas hemos llegado doctor Londoño es que esto ay Dios mío ay las tutelas ay 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 algo más absurdo bueno y la izquierda pues obviamente como lo dijimos al comienzo en la mañana está completamente despedazada mientras el señor Timochenko en Manizales dice que al doctor Uribe hay que respetarle su debido proceso en cambio sea el señor Santris que él se defienda obviamente eso ha generado toda la todo el debate al interior de la izquierda de izquierdemocrática que hay en Colombia William habrá que repetir otra vez que a un extraditado no se lo juzga en el país donde se hace desde donde se hace la extradición a Santris no lo está juzgando nadie aquí por esos hechos por los que lo reclama la corte de Nueva York el señor Santris lo van a juzgar allá si señor y hay un tratado de extradición vigente que obliga al gobierno de Colombia a pedir una persona que está solicitada por una corte de los Estados Unidos eso es todo entonces el señor Márquez se pierde porque sabe que en su momento también le pueden echar mano ah pero por narcotráficante porque sabe que él ha seguido en el negocio del narcotráfico como el paisa como todos esos bandidos Fabián Ramírez es el campeón Joaquín Gómez tampoco lo hace mal y son multimillonarios lo que pasa es que no tienen a donde ir a celebrar su fortuna y a disfrutarla porque en cualquier parte los meten a la cárcel de manera que son unos millonarios que disfrutan mandando los hijos para que se eduquen en Suiza pero es que la gente pasa por encima de ese hecho eso es verdad o no es verdad díganlo si no pero eso sí eso está documentado doctor Londoño eso es de antaño muy bien si hoy también Lozada le contesta a este señor Joaquín Gómez y le dice no hay nada que hacer Timochenko tiene mayorías en la colectividad y él es el que tiene que manejar la colectividad la colectividad hágame el favor la colectividad bueno además le dicen que es burgués sacaron 50 mil votos los comunistas en la época nuestra William hace 30 años 40 años sacaban 100 mil si que eran los votos que sacaba recuerda usted aquel personaje que siempre se presentaba por el partido comunista y sacaba 100 mil votos ahora las FARC sacan 50 mil el eterno secretario general del partido si señor si señor si señor sacaba 100 sacaba 100 mil votos ahora sacan 50 mil votos pero arreglemos nuestros temas pensionales la gente no sabe como pensionarse la gente no sabe cuando le cuanto le deben pagar de pensión como reclamarlo como hacen las señoras para que sustituirse en los derechos de la pensión de su marido ni como tramitar eso necesitan una ayuda si señor un tema importantísimo es un tema fundamental doctor Londoño en eso hay que pensar siempre desde jóvenes además el tema de las pensiones hay que tenerle siempre el ojo puesto y en pensiones asesorías casas y casas pues cuentan con un grupo de abogados especializados que ayudan a orientar a las personas a estudiar la situación pensional y tramitan toda clase de pensiones y cómo hacer contacto con casas y casas muy fácil llamando en Bogotá al 349 17 33 o al celular 315 339 80 81 pensiones asesorías casas y casas un tema fundamental recordemos los teléfonos si señor el es 49 17 33 o un teléfono celular el 315 339 80 81 quien no tiene un problema de pensión pues todo el mundo porque la gente llega vieja y quiere tener algo de donde prenderse una pensión y no sabe cómo hacer el sistema es muy complejo entonces es muy complejo y es muy enredado y es que yo estoy afiliado aquí y estoy afiliado allá y entonces y entonces que hizo un traslado alguna vez hace un traslado y que estas semanas y súmeme estas otras y que me faltan semanas pero bueno acude a asesoría casas y casas repetimos los teléfonos 349 17 33 en Bogotá o a un teléfono celular 315 339 80 81 23 23 27 27 28 28 29 31 Gracias.